Les mostramos ahora la obra pictórica de Silvia Lerín, ganadora de la sección nacional del Certamen Art Nalong 2007. Se expone en la Casa de la Cultura de Desama de Langreo hasta el 8 de febrero. Es la serie 45 grados de su obra pictórica. En ella trata de romper los límites del cuadro. También se puede contemplar un mural removible que ha creado en la pared de la sala de exposición. Es un mural con un carácter especial. Existe una parte, el corazón de la obra, que se puede despegar y trasladar si se quiere ubicar el mural en otra parte. El resto de la composición, creado a través de líneas rectas, puede reproducirse con una guía que indica la distancia y la posición que deben ocupar para obtener una copia exacta.